Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Gracias por la invitación Acerca de esto Que ella está ahora Llevando a cabo espacio llano Para darle opciones A todos los nicaragüenses A poder obviamente Tener un hobby Algo diferente Sí Hablábamos justamente De la importancia De tener un hobby Que nos rete Un hobby Que nos haga Estar aprendiendo Algo nuevo Digamos que Mantener el cerebro En ejercicio Todo el tiempo Y no necesariamente Algo que Sea Está relacionado Al trabajo A lo profesional Sino algo Que podamos hacer Con nuestras manos Algo que podamos hacer También Con la familia Como decías ¿Verdad? Entonces Estamos Promoviendo Dos cursos Uno es de técnicas Artísticas Y el otro es De bordado Me encanta Porque ustedes La última vez Que platicamos Vienen de una línea En la cual Hablamos de filosofía Hablamos de ciencia Hablamos de Aspectos de desarrollo Personal De crecimiento De autoestima De interiorizar En uno mismo En por qué El qué Pero ahora vamos También con algo Que nos permite Interiorizar Pero a nuestra Creatividad A nuestro niño Interior Al disfrutar A que nos va a permitir A transmitir emociones Por medio del arte Me decías que Obviamente ahorita Ahí estamos viendo La parte De lo que es Artística Y artes plásticas Y lo que hablabas Del bordado En el caso del bordado Pues estamos viendo aquí Como el aro Pues que es algo que En mi caso Te da a los que somos Un poquito Diría mi mamá Ateperetado Acelerado Esto te permite Trabajar la paciencia Sí El Trabajar el tiempo El obviamente El concentrarte Pero en la mente Sacar todo aquello Que te puedes traer Del día a día Laboral O aquello que puede ser El estrés diario A meterte en algo Que es diferente ¿En qué ayuda esto? ¿Cómo te ayuda? Bueno, en ambos casos Yo creo que Cualquier actividad Que el ser humano Realice Nos permite A todos Interiorizar Si tenemos Como la actitud Correcta Ok Porque cuando Hacemos las cosas Bien o cuando Las hacemos mal Podemos Ponernos Preguntarnos ¿Por qué me salió bien? ¿Qué hice para que saliera bien? ¿Y por qué esto no me está saliendo? No me está saliendo Como yo espero Entonces Todas las preguntas O más bien Las respuestas Que nosotros Podamos obtener Nos permiten conocer Un poquito más De nosotros mismos Y poder cambiarlo Porque lo importante Es también cambiar Aquello que no Con lo que no estamos Satisfechos Entonces En el caso del arte En el caso del bordado Son aspectos que Primero Uno tiene que retarse Para aprender algo nuevo Tener paciencia Porque Cuando nosotros Estamos aprendiendo Algo nuevo Generalmente Lo primero que sale Es la impaciencia El querer lograr las cosas ya El que nos salgan bien A la primera Y hay mucho también Hoy en día Como todos lo vemos En pantalla Y solo nos muestran Ya el producto terminado No nos muestran El proceso Creemos que va a ser Así de rápido Así de bonito Así es Entonces Pues la vida Tiene sus procesos La naturaleza También tiene sus procesos Y la naturaleza humana Pues por supuesto No se escapa De esta regla Entonces Cuando ya nos ponemos A trabajar Con nuestras manos Y aprendernos Damos cuenta de eso Y que como dice La sabiduría popular La práctica Hace al maestro El desconectarte Siento que es uno De los mayores resultados O también uno De los mayores premios Que va a obtener Al llevar a cabo Estos cursos Porque Estamos tan conectados Creo en el día a día Hablamos de personas Que ya están Que tienen un trabajo Y que Y no solo un trabajo Pues desde el hogar La letra La atención Aquellas amigas Y a televidentes Que son amas de casa Es más estresante Muchas veces Este hogar Por el hecho de mantener La administración de él Los hijos El colegio Entonces todo ello Te permite El poder tener una actividad Que obviamente Te va a Desconectar De todo esto Y decías vos El hecho de poder Aprender la paciencia Pero también El hecho de darte un tiempo De poder tener Esa oportunidad De distraerte Que te va a ayudar A ver Que cosas Puedes obviamente Crear Que no te dabas cuenta Que hacías Y en la parte Artística O bueno Manolo En la parte de artes ¿Qué tienen? Bueno Ahí son Son cuatro encuentros En los que van a tener La posibilidad De tomar contacto Con dibujo Ok Con pintura Técnica de grabado Y el otro Es escultura Todo para principiantes O sea La idea es que Alguien que le interese Pero no tenga nociones De esto Pueda participar Y darse cuenta De qué es lo que más Le gusta Por si quiere Seguir Profundizando En esto Lo bonito Es que también Como te decía Te saca de lo cotidiano O sea Mucha gente Llega a su casa Y se vuelve A meter en la computadora Que es incorrecto El trabajo mejor Déjalo en su lugar Pero vuelven O si no Llegan a la casa Y están pensando En lo laboral Pero esto te va a permitir El poder Perfectamente También Llegar a la casa Y aprendiste Esto Tener una Actividad Que hacer Como un Un espacio Para antes de entrar Obviamente Si vienes cargado Que esto sabes Que te va a permitir A distraerte Pero a relajarte A reflexionar A liberarte De toda esa atención Sea en dibujos Sea en Decías también Técnicas de De pintura De pintura Hablabas en grabado Y hablabas también En Escultura Escultura Pues obviamente Te va a distraer Totalmente Te va a ayudar Es para personas Totalmente neófitas Que no han tocado Nunca esto Porque la idea Es que tengan algo nuevo Bueno Además de que Hay personas Que no han tenido Ningún acercamiento Hay una edad Los horarios Cómo hace esto Si ya está aperturado Cuando inicia Bueno Todos están por comenzar Ninguno ha comenzado Hay el de arte Va a ser los sábados De 2 a 5 de la tarde Ok Cuatro encuentros El de bordado Hay dos opciones O en sábado O en día de semana De 3 a 4 de la tarde Una hora a la semana No es mucho tiempo El que va a quitar Y como decías antes Es bien importante Romper la rutina Porque la rutina No importa la actividad Que uno haga Sea en casa Sea afuera No importa la actividad Se vuelve rutinario Cuando uno la repite Siempre Y eso empieza A bloquear Nuestra creatividad A bloquear Todos los aspectos Que surgen Con la novedad Con algo Que nos despierta La inspiración Y las ganas De hacer las cosas Mejor Entonces Viene bien Para todo el mundo Creo yo Así es Porque hasta Somos tan monótonos Que hasta el mismo recorrido Hacemos de nuestra casa Al trabajo Y no cambiamos Ni de calle Yo sé que por el combustible A veces no queremos hacerlo Pero cambien de calle Por favor Porque te permite Cambiar la mirada Cambiar lo que observas Algo que quizás Se salga totalmente Al contexto Pero estamos tan acostumbrados A hacer lo mismo Todos los días Que incluso las palabras Que usamos Son siempre las mismas Así es Entonces cuando uno Hace una actividad nueva Pues por ser nueva Y algo diferente A lo que uno normalmente hace Incluso aprendemos Nuevas palabras Para hablar de aquello Que estamos haciendo Y todo eso De verdad Que es un ejercicio Tan necesario Para nuestro cerebro Para también Si uno piensa En enfermedades Que están relacionadas Con la vejez O con todas Estas problemas De memoria ¿Verdad? Entonces Son actividades Son cursos Que ayudan A mantener Todo este ejercicio Cerebral De memoria De aprendizaje Entonces A la larga También nos da Otros beneficios Que no están Directamente vinculados Con los cursos O con lo que uno Quiere aprender También pueden aprender Porque si se pone A lo que es la parte De bordado Pueden aprender Si quiere pintura En cualquiera De los diferentes cursos Pueden aprender Tiene un costo Totalmente gratis Tienen un costo Si tienen un costo También quisiera destacar Que tenemos A dos profesores Que se dedican A eso Podrían ustedes Buscar en nuestras Redes sociales Quienes son los profesores Y que también Como decías Viven de esto Ya hacen algo Tan bonito Con su creatividad Con sus manos Que pues les sirve De fuente De ingresos Entonces Por si también Interesa eso Así es Bueno Bueno Hay un cupo limitado Hay cupos limitados Sí Hay cupos limitados Por pues la facilidad De trabajar Con grupos pequeños Y que sea algo Guiado directamente Por el profesor Pues no que hay Un grupo tan grande Que cada quien Vaya por su cuenta Sino que el profesor Quiere trabajar directamente Con cada uno ¿El costo va Con material incluido O no? Los dos incluyen Los materiales Excelente Entonces usted ya sabe No se preocupe Por los materiales Del bordado Por lo que es escultura Por lo que es grabado Por lo que es pintura Por lo que es dibujo Va con material incluido Y usted va a poder disfrutar Tener una nueva opción Para distraerse Para relajarse Para desestresarse Para salir de lo cotidiano Y para poder emprender ¿Dónde van a hacer esto? Por favor Estamos ubicados En Los Robles Bien cerca De Metro Centro Así es Ahí va a ser Para que puedan perfectamente Aucarse las redes sociales Para que conozcan mucho más Espacio Jano En Facebook Y en Instagram El mismo nombre Así aparece No hay edad máxima O sea puede llegar Una persona ya De la tercera edad Jóven entre todas las edades La edad no significa Que no es joven Usted es joven Siempre No se preocupe por ello Y puede disfrutar Mi estimada Y dice Muchas gracias A ustedes Siempre un gusto De entrar por acá Que nos traiga Esta buena noticia Y ahora conocer Que no solo Usted puede Además de esto También ellos También tienen Otro tipo de actividades Que van con filosofía Que van con aspectos De conocimiento De reflexión Y usted puede también Conocer mucho más De ello Y también introducirse En estas actividades Para tener Todas estas opciones Y que mejor De poder cambiar De todo lo que hacemos Diario Y hacer algo nuevo Que nos permita experimentar Gracias Elisa Muchas gracias a ustedes Un gusto siempre Por estar acá En nuestro medio Dispacio Jano Y siempre Ahí está la invitación Abierta Para que se vayan A las redes sociales Y conozcan más De estos cursos Nos vamos a una pausa Y venimos con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com Punto Ni